Mucha paciencia, no hay apuro. A ver, ahí falta la imagen. Hola, hola, ¿nos escuchás? Perfecto. Ay, qué lindo. Hola Marcelito Iripino, bienvenido a Gossip acá en Casetao, Guille Barrios, Alma Gandini. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, feliz de verlo, porque parece que no lo veo hace muchos años personalmente, ¿no? Pero qué lindo volver a verlos y la verdad que se nos ve muy bellos a todos. Ay, muchas gracias Marcelo. Y tú, tú, con ese look, estás siempre radiante, preparándote para tu streaming de Bien Argentino. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, ¿sabés qué, Laura? Realmente fue una propuesta re linda volver a retomar vía streaming el Somos Bien Argentino, que hicimos junto con Adabel Guerrero, Facundo Toro, Ángel Carabajal, que es el director, por supuesto, Bertona y Marcelo Josep, que es el humorista, que las entradas, ya lo aprovecho a decirlo, que es el 11 de octubre a las 20 horas, que la pueden sacar por www.argentina.showlive.com, ahí se consiguen las entradas para poder disfrutar este espectáculo que la verdad nos dio mucha satisfacción. Sí, ahí estamos poniendo en pantalla la promoción que tiene que ver con esta nueva plataforma de Marín, por supuesto, ¿no? Exactamente, Martín, sí, exactamente, la verdad que, y aparte de un productor increíble, y aparte yo lo conozco hace mucho tiempo, un tipazo, la verdad, un tipazo, así que bueno. No, y sé que le están saliendo bien las cosas porque estamos hablando de esta plataforma nueva de Guillermo Marín porque hay otras plataformas que han tenido algunos problemas, en este caso parece que la técnica anda genial, y ahí veo que van a estar Celeste Muriega, Fernando Bertona, vos, ¿cómo es la idea de este show vía streaming? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, este show ya está hecho, ya está grabado. Ah, genial. El show que se hizo porque, nada, después la gente se va a encontrar, si no con, que estamos sin tapabocas, sin nada, y esto ya se había grabado, uno de los shows que se hizo, digamos, en Villa Carlos Paz, así que ya está hecho, está editado, está todo digitalizado, así que bueno. Ahí vemos avanzando a toda la trupe de Ángel Carabajal, unas imágenes preciosas. Ah, no, 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 maravilloso, aparte, vos sabés, Laura, que nunca pensé que iba a estar con tanto gaucho. Vos que venís de las plumas. Claro, vos que me conocés tanto, que venimos de tanta lentejuela y tanta pluma y tanto conchero y qué sé yo, y de golpe me encuentro con una empanada y estoy tomando mate, cosa que nunca en la vida lo hice. Bueno, queridos, toda Argentina, todo el mismo glamour, qué problema hay. No, feliz, la verdad que sí, aparte de conocer otros, a mí me ayudó mucho, siempre digo que vine a Argentina, me hizo ver otras culturas, poder viajar por el interior y ver otro tipo de personas, de cómo se vive, cómo se descansa de otra manera, pero bueno. Está buenísimo. Marcelito, vos sabés que hablábamos la otra vez con Ángel Carabajal, que la verdad que no solamente es un creativo, sino que la pone toda para hacer shows de primer nivel, y nos contaba que si todo sale bien, él quiere ir a Carlos Paz con bien América, ¿no? Con América Show, este show de todo lo que tiene que ver con el continente. ¿Vos vas a estar también con él? Bueno, mira, a mí me acaba de llamar Ángel, ya para firmar un precontrato. La verdad que estoy feliz, feliz porque, bueno, aparentemente por todo lo que se ve con el protocolo, y estamos haciendo fuerza a todos, pero no solamente nuestra producción. Yo aprovecho este medio, que les quiero agradecer enormemente, porque gracias a ustedes, también la gente sabe lo que vamos a hacer, y nos unimos todos, que es lo que más necesitamos hoy en este momento, unirnos y poner fuerza, cuidándonos con todo el protocolo, así que bueno, a todos los que vamos a hacer temporada, hacer fuerza para que esto salga, aparentemente está todo ok, se va a hacer un mega show, porque Laura va a hacer un mega, mega show. Nos contó Ángel y nos dejó, pero atónitos, en un espacio enorme de un hotel, sí, contá, contá. Sí, la verdad que es un espectáculo muy grande, de hecho ayer Ángel, bueno, te voy a contar un secreto, ayer Ángel me mandó un par de dibujos y de cosas que van a estar por el aire, que yo digo, wow, que es toda esta locura, porque el Mónaco, este lugar que lo están, digamos, lo están poniendo, que vos dijiste, yo vi la nota que le hiciste Ángel, que me encantó lo que dijiste, que esto va a ser como un hotel donde la gente va a poder también disfrutar del espectáculo, como en Las Vegas, así que este, y están armando, nada, ya nos mandó los dibujos, a mí se me caían las lágrimas porque digo, siento que hace mucho que a mí se me apagó el seguidor, ¿entendés? Es como muy fuerte, con todo esto lo que estamos pasando para un artista que viene, digamos, que yo me iba a cantar a la, creo yo, yo me iba a cantar a Holanda a la Reina Máxima, iba a hacer un par de cosas este año, que bueno. ¿Cómo, cómo, cómo que te ibas a cantar a Holanda con la Reina Máxima? Contame. Sí, sí. No te puedo creer. Guille, alma, saquen todo, tenemos acá un príncipe, no lo sabía. Marcelito, ¿qué es eso que ibas a Holanda? ¿Cómo era el tema? Porque la cuestión es que cuando hicimos la... Pará, 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 despacito que se escucha mal. Guau, internet, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? A ver, volvé, volvé. Marcelo, espera. A ver, ahora. A ver, ahora habla, Marcelo. Hola, hola. Perfecto, dale. No, te cuento que fue un productor, a vernos a Carlos Paz, de mexicano. Sí. ¿Y qué pasa? Se iba a armar una fiesta en Holanda y Argentina iba a representar... Tenían que llevar un show de Argentina para representar a Argentina. Entonces, este productor quedó tan fascinado con Bien Argentino y Erupción, que eligió un segmento, pero mirá lo loco de todo esto, ¿no? Eligió un segmento que dije, bueno, van a llevar bailarines, nada más. Y Ángel me llama al camarín y me dice, cuando te diga la noticia no lo vas a poder creer. Le digo, ¿qué, Ángel? Me dice, quieren que vengas, vos específicamente, el único cantante que tenemos en el espectáculo, que son varios, a cantar septiembre del 88 y dos tangos más para el espectáculo de Argentina. La gente no te sumaría, digamos, a cantar para... El tema de Cacho Castaña, claro. El evento que iban a hacer en Holanda. No, no, yo, imagínate. Claro, septiembre del 88, hacía septiembre del 88 un pedacito de garganta con arena y que tengo que cantar. Entonces, bueno, nada, el productor quedó tan fascinado que dije, bueno, ya está, listo, me voy a Holanda. ¿Qué la hay? Esta pandemia desgraciada. Bueno, ya volverá, ya volverá. Sí, no, a ver, estas cosas también, bueno, están muy, muy, muy ajeno a nosotros, estas cosas que suceden porque es mundial, lamentablemente es mundial. Uno trata de ponerla mejor, yo trato de, la verdad que a mí me sacó muy adelante el TikTok y todo este tipo de cosas porque descubrí, digamos, también en mí algo actoral que lo tengo que recontrapolir. Pero me gusta aprender, me gusta... Ay, pero qué decís, Marcelo, yo te veía solamente presentando los desfiles de la tintura ahí en las lociones capilares y tintura, ¿verdad? Para no decir la marca. En esos desfiles que vos animabas y otra que actuar, sos un super showman, para mí sos genial, actuás, cantás, bailás, siempre hiciste todo, producís, tenés la visión de conjunto, sos un genio, porque no te subestimes, por favor. No, gracias, Lauri, gracias, siempre tan amorosa conmigo. No, lo que pasa es que en realidad uno es como que a mí me gusta perfeccionarme, ¿no? Me pasó con mí en argentino, yo quise, digamos, tratar de, si subo al escenario, que la gente, si a mí me agarra, me agarra, digamos, piel de gallina cuando canto, yo quiero que eso, quiero que a la gente le empiece a pasar cosas. Sí, bueno, esa es la emoción, claro. La emoción, yo juego mucho con, a mí me decían siempre, cuando estaba en Operación Triunfo, que hacía con los chicos que los hacían reír, llorar y todos me decían, sos como Sandrini vos, hacés llorar, hacés reír. Pero bueno. Esperá un minuto, esperá un minuto, Marcelito. Alma, ¿querés saludar a Marcelo Iripino y preguntarle algo? Sí, claro, bueno. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Primero, por esto que contás, que no lo puedo creer, lamentablemente la maldita pandemia no te dejó viajar, pero la verdad que hayas sido vos elegido un orgullo total, así que felicitaciones y súper merecido. Y, Marcelo, quería preguntarte, como recién dijo Laura, vos cantás, bailás, componés, producís, hacés de todo. Lo que te quería preguntar es si te gustaría o si ya lo hacés dar clases, te enseñar, tanto coreografía, canto, no sé si ya lo estás haciendo o si te gustaría dar clases. Mirá, la verdad que me gustaría, pero presencial, porque intenté hacerlo vía mail, vía mail, perdón, vía streaming y todo lo demás, y se me corta, se corta y quedo bailando y quedo congelado. Entonces, es como medio, hay que pilotearla, Laurita, vos lo chicas, ustedes lo saben. Claro, todos los días lo sabemos. Por eso, me tocó hacer un show de 15, un cumpleaños de 15 por streaming, no saben lo que fue, chicos, o sea, yo estaba bailando solo en un lugar y la gente me seguía desde su casa, o sea, era como una cosa radical. Haciendo la coreo. Y claro, pero digamos, uno tiene que sobrevivir y mientras haya esto y manejarse con este sistema, otra no queda. Seguro, pero bueno, vos sos un maestro, más allá de que des las clases o no, ojalá que vuelva al presencial y que resurjan todas las escuelas, que están todas cerradas y con grandes problemas. Guille, ¿querés saludar a Marcelo Iripino? Claro que sí, Lau, ¿cómo estás, Marce? Un gusto verte después de tanto tiempo. La verdad que en Bien Argentino nos encantaste. Y la verdad es que, confidencia, antes de la pregunta, vos sos que mis amigos y mi familia me dicen Iripino a mí, porque yo bailo tan, tan, con tanta pasión, no bailo bien yo, vos sí, pero yo bailo con tanta pasión que todo desde chiquito me... Lo que vale es el entusiasmo. Ah, es que le pongo todo, entonces, como lo pongo todo, entonces no te subestimes, ahí me subo a lo que dice Lau, que una huella marcaste por lo menos en alguien como yo que baila queriendo invitarte a vos. Así que ahí vamos bien, vamos bien, así que no te vengas para abajo. A lo que veo es que fueron muchos años al lado de la diva número uno de Argentina, a Susana Jiménez, fuiste emblema en ese programa. De hecho, yo hablo mucho con Clarita Terán y con Claudia Tejada, que las adoro, pero digo que fueron compañeras tuyas. ¿Qué te dejó esa experiencia y si volverías a trabajar con Susana en algún momento? Mirá, yo con Susana quedé para este año también. Este año teníamos una apertura que me dijo, la guardás porque te mato, te mato. Porque, claro, yo la había llevado, yo la había llevado el año pasado que tuvimos que hacer una cosita chiquita porque ella quería hacer algo conmigo. Entonces yo le llevé toda la propuesta, bueno, pero no llegábamos con el tiempo. Me acuerdo. Y aparte la parte económica. Cuando hiciste la despedida nomás, claro. Exactamente. Y ahí me dice, cuando le llevo el material y lo ve, me mira y me dice, te lo pido por favor, lo guardás bajo llave porque se lo quiero para mí. Te dije, bueno, quedate tranquila. Y bueno, después sucedió todo esto. Sí, yo creo que, mirá, si volveré a trabajar con Susana, a mí me ha dado mucho, Susana. Yo creo que todo lo que hice me dio mucho. Fui aprendiendo mucho y sigo aprendiendo. Soy un tipo muy agradecido con todo lo que hago, con toda la gente que conocí. De hecho, con Susana, a ver la semana pasada, porque obviamente yo la voy mandando mensajes, hablamos vía WhatsApp, por teléfono para ver cómo sigue de salud. Claro. Yo estaba disfrutando un poco, digamos, de los perros, un poco de la... Por suerte que vino acá a operarse con Dueto, porque estaba muy dolorida, ¿viste? Entonces eso es otra etapa. Ahora tiene que salir adelante, pero ya con la mano de Dueto encima es otra cosa, ¿viste? Pero sí, yo volvería a trabajar. Mirá, la verdad que son etapas que uno va marcando, pero bueno, este musical también iba a ser como una cosa muy tecnológica, porque para Susana era como algo nuevo, y para la televisión también. Pero bueno, acá estamos, chicos. Ya se hará. Marcelito, vos sabés que lo interesante... Déjame aclararte a vos y a todo el grupo que se habló de que Susana iba a ser la voz. Susana no va a ser la voz. Susana si vuelve a la tele, vuelve con su programa, y vuelve con sus juegos, y bueno, es lo que se había hablado. Así que el rumor que habían corrido de que iba a ser la voz, y que le iba a sacar el programa Marley y todo eso, es mentira. Digo para que quede aclarado que Susana vuelve, vuelve con lo que ella siempre quiere hacer, con la apertura de Marci y Pino, con sus juegos, con su producción, pero nada que ver con conducir la voz. Digo porque bueno, ya que lo habían dicho, lo desmentimos, porque había quedado ahí en el aire. Pero Marcelo, te traigo a vos de nuevo, ¿cómo estás viviendo esta pandemia con el TikTok que te levanta el ánimo? Te veo bien, porque al principio estabas medio bajoneado, ahora te veo con entusiasmo, mirando hacia lo que viene, el bien argentino, el Mónaco en Carlos Paz. Te veo con energía. Marce, ¿se me congeló? ¿Chicos? Sí, en realidad trato de... Junto con mi madre, empezamos peleando de una manera increíble los dos. Vamos los dos por el mismo camino. La verdad que yo le pongo un poco de actitud, porque ¿sabés lo que pasa, Lau, y a los chicos? Ya que estamos viviendo una situación muy complicada, me parece que si uno puede aportar un granito de arena desde el humor, desde la alegría, a la gente también es como que eso le estabiliza un poquitito y le da un poquito de esperanza de que todo va a cambiar y que todo va a pasar en algún momento. Entonces, me puse eso en la piel, me puse eso también en mi cabeza y en mi alma. Y dije, bueno, voy a tener que tratar de poner todo lo mejor de mí y que la gente hoy me está devolviendo tanto cariño con esto de los TikToks. Gracias por hacerme reír, gracias por divertirme, gracias por las cosas que haces. Y eso a mí me nutre, me llena y yo cada vez me cebo más. Y bueno, y así estoy. Y es como que empecé a ver otra cosa, ¿viste? Está muy bien. Bien, ¿y cómo vas con lo psicológico? ¿Te estás haciendo terapia? ¿Estás bien? ¿Estás estable? Sí, nunca estuve estable, Laura. Vos te voy a decir la verdad. Este, pero... Todos tenemos, de loco, de poeta y loco, todos tenemos un poco. Todos tenemos un poquito de cada cosa. O sea, no, hago terapia, sí, voy haciendo una o dos veces por semana en el momento que lo necesites, porque, bueno, a veces los bajones pintan, a veces el no ver a tu familia, el querer, digamos, tener contactos. Es un tipo que soy muy, muy de abrazar y de... Nada, y todas esas cosas, yo lo tengo con mi pareja, con mis animales, obviamente. Menos mal. Eso no me lo quita nadie. Claro, porque vos sabés que todo el tema de la ansiedad tiene que ver con la energía, ¿no? Así que qué bueno, qué bueno que largás. Sí, yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta, ¿cómo haces? Yo lo que trato de hacer es vivir el presente. Digo, ya, por más que sea terrible, bueno, trato de buscarle algo de color al presente, porque si no, si me voy al pasado, me voy al futuro, ¿qué voy a hacer? La incertidumbre, los que sufrimos de ansiedad y ataques de pánico, eso nos juega en contra, va todo para atrás. Entonces, lo que tenemos que tratar es vivir el presente y tratar de disfrutar de la mejor manera posible, no intoxicarnos con tanta información, a lo mejor no ver tanto noticiero, digamos, a nosotros nos sacan muchas cosas, porque si no terminamos, pepados arriba del pecho. Imagínate que eso sea el hombre araña, mezclado con, no sé, porque a mí me pasa eso, pero la verdad que estoy pasando ahora, cambiamos el chip, con Marcelo dijimos con mi pareja, vamos a cambiar el chip, vamos a poner, a levantarnos de otra manera, vamos a empezar a limpiar la casa desde el lugar, bueno, cambiamos un suyón, pongamos un saumerio, pongamos una planta nueva, y eso es como que te va, día a día te va como confortando y te va poniendo cada vez mejor, y eso lo transmitimos a través de estroides, ¿no? Está muy bien. Che, Marce, ¿quedó la idea pendiente algún día de ser papás o no? Sí, nos encantaría, de hecho, mira, de hecho, yo creo que lo dije... Viste Sergio Verón, viste Sergio Verón y Franco que adoptaron dos nenas divinas. Claro, lo que pasa es que... Se agilizó un poco todo. Claro, porque en la época yo me acuerdo que estaba Marcelo Polino, que fue muy complicado, y yo, donde me enganché que tuve mucha fe fue con Marcela Morelo, que ella lo peleó, lo peleó, y le dije a Marcelo, bueno, mira, se puede, se puede, va a tardar, pero se puede. No, pero está un poquito, está un poco más acelerado el tema. No te digo que es fácil, pero está un poquitito más en eje. No, no, tenemos muchas cosas pendientes, de hecho, yo tengo todavía para ir a trabajar afuera, que me quedó pendiente porque a nosotros nos entregaron la Green Card por mí, por mi trabajo acá en Argentina, que es una Green Card, es como una especie de documento de ciudadanía que te dan por habilidades extraordinarias. Por talento artístico. Yo tuve que mandar mucho material. Ay, Dios, cómo anda esa internet. Y bueno, la verdad que me la feliz con eso. Está bien, con lo cual podés llegar, no, no, te escucho, con lo cual podés llegar a adoptar en Estados Unidos también. Por eso, por eso estamos viendo, porque debemos ir y venir, porque yo tengo trabajos para hacer allá, que me quedaron pendientes. Digamos, en realidad, Laura y a los chicos, hay trabajos pendientes. No sé cuál va a salir. Ojalá salga el de Holanda, ojalá, no sé, pero algo va a salir. Bueno, me encanta. Va a salir todo, va a salir todo. Marcelito, bueno, por ahora vendemos el 11 de octubre el streaming de Bien Argentino. Recordarnos la plataforma. A las 20 horas del 11 de octubre en Argentina Show Live, en la plataforma W. Estoy como Susana, mirá, yo te voy a ser honesto, porque a mí no me gusta darme un vuelto, aunque menos con ustedes. Tengo el papelito acá. Dice www.argentinashowlite.com. Ahí se consiguen las entradas. Y le quiero decir a aquel que tiene el pelo como yo, al de pelo blanco. Y cuando nos juntemos, si puede ir al piso, bailamos juntos, te lo prometo. ¡Ay, qué bueno! Por favor, confío. Por favor. Tenemos un show pendiente. Yo no sé si ese día voy a poder venir, pero bueno, en fin. Ese día va a la denuncia. La otra sopa va a la vuelta. Bueno, Marce, un beso enorme al otro Marce. Que estés muy, muy bien. Te queremos mucho. Te deseamos lo mejor. Que salga Carlos Paz, que salga Holanda, que salga Estados Unidos, que agranden la familia, y a lo mejor para vos. Así que un beso enorme, enorme, Marcelito. Y nos vemos pronto. ¿Se me frisó? ¿Otra vez? Besos, besos, besos. Besos porque se frisó. Besos para todos. Los quiero mucho. Ahí está. Gracias, Marcelo. Loading a ti.